Bienvenidos al show de Chris Play y ya sabéis que este pasado fin de semana, si no recuerdo mal, a ver, fue, bueno, otra semana hubo partido, ya lo comenté creo, no sé si lo comenté o no lo recuerdo, el anterior contra el Rayo, bueno, recordemos que contra el Rayo tenemos un difícil partido porque el árbitro pues hizo lo que hizo, en fin, no estuvo tampoco muy sacador de amarillas, tal, pero bueno, en general creo que pita un penalti, pues que quizá era muy, muy duro de pitar, es que no me acuerdo del partido, sinceramente, bueno, en fin, quedó un poco mal arbitraje, por ahí ya subí con las cosas del partido, contra el Rayo, ganamos 2-1, lo importante, pudimos ganar 3-1, que ahí está, nos quitaron el gol, un gol, no sé si era de Lavandowski o de Rafinha, no me acuerdo, un gol que marcamos, que nos lo quitaron y era posiblemente gol, o lo podían haber dado, y obviamente esto solo pasa con Madrid, que terminan dándoselo y tal, pero ahora también dicen que está el tema del fuera de juego automático ya, ¿no?, antes era creo que era semi-automático, no sé qué rollo, ahora es automático, ¿no?, entonces yo, bueno, si fuera de juego ya te lo dice la máquina, queremos confiar que la máquina, pues lo mide bien, ¿vale?, y bueno, vamos al tema de los partidos del otro día, de hecho, el partido que ganase el Madrid, espera, a ver, contra, del partido contra el Betis, que ganó en Real Madrid 2-0, una primera parte nula, de hecho, los aficionarios del Madrid, en general dijeron que no les gustó el partido, no sé las personas que votaron, 12 quizás, 6 o 7 por lo menos dijeron que no les gustó el partido, la gran mayoría, 12, sí, 7, 8, 6, 7, 8 personas dijeron que no les gustó el partido, el resto sí, bueno, es, si no tienen autocrítica es, es un problema, yo he visto en Madrid, este es que sí que están muy, muy críticos con, con lo que hay ahora, y lo entiendo, y no solo lo entiendo, sino que recomiendo ser crítico para salir del bache cuanto antes, intentar buscarla, tocar la tecla y tal, tampoco están tan mal, bueno, no te ha ganado un 2-0, la primera parte basura, no marcaron nada, no tuvieron casi oportunidades, y en la segunda, pues con el gol de Mbappé y el penalti que le pitaron a favor, que bueno, hubo una mano y tal, y bueno, también pudieron pitarle el penalti a Courtois que pisó al jugador del Betis, no recuerdo quién era, pero bueno, fue Courtois, el que lo, digo que no sé cuál fue el del Betis, al que pisaron, pero bueno, parecía también un posible penalti a gol del Betis, no lo pitaron, probablemente hubiese sido el 1-0 en ese momento, y a lo mejor hubiese cambiado el partido, o hubiese empatado el Madrid, yo que sé, la cuestión es que no pitaron el gol, perdón, el penalti, y acabó ganando el Madrid 2-0, el penalti se lo dejó que el hospital, que lo marcará, vinia a Mbappé, se lo dejó a Mbappé, y bueno, otra victoria del Madrid, con otro arbitraje, pues, en fin, ya sabemos cómo, después, bueno, como digo, también hice más encuestas, hice una encuesta de, ¿alguien preferías? Carlos Ancelotti, Zinedine Zidane, entrenador vivo, o Xavi Alonso, Xavi Alonso empatado con, con Carlos Ancelotti, yo creo que cuando termine la era de Carlos Ancelotti va a estar contra Zidane otra vez, no me digáis por qué, pero si hace quizá una mala temporada este año, Ancelotti, a mitad, no está contento Florentino, lo quita, yo creo que pone antes a Zidane, otra cosa, porque también, Xavi Alonso es un entrenador que no se va a dejar, no va a entrar ahí como tal, ya, o sea, si está en su equipo, que no sé si siguen en el, en el Bayern Leverkusen, no se va a ir de ahí, creo yo, dejando de tirar a un equipo que, que, con el agradecimiento que ha tenido este entrenador allí, y el, el, y la, ¿cómo se dice esto? La, el amor, ¿no?, que ha recibido el entrenador, este chaval Alonso allí en, en Alemania, y yo creo que no lo va a dejar tan rápido, yo creo que traerían a Zidane Zidane otra vez, capaces son, si ya la segunda es mala, es mala, a la segunda, ¿no? Dicen eso, la película cambia, ¿no?, un poco, eh, la segunda vez de Zidane fue peor, no gano ninguna Champions, es cierto, pero bueno, creo que gano una Liga o dos, creo que una, en, 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 en la segunda vuelta en Madrid, la segunda etapa en Madrid de Zidane, y bueno, sí, Carlos Ancelotti ha ganado dos más, que lo iguala con Zidane, creo, con tres Champions, en el Madrid, quiero decir, porque ya recordar, recordaréis que, que Carlos Ancelotti tiene más, más Champions que, que ningún otro entrenador, y hay que decir también, bueno, de los que hay, tiene más Champions, no tiene Enzidane, y Guardiola ahora mismo, de los que hay en Activos, si no recuerdo, pero los que hay en Activos, si no recuerdo, ellos tienen Enzidane, y, 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 y Guardiola, y luego ya está Ancelotti, con 5, 4 o 5, no recuerdo ahora, y os decían que querían mantener a Carlos Ancelotti en 36, empatado con Xavi Alonso y un 48 o no, algo raro, no, no, creo que sí no tenía sentido, 46, 36 40 y algo no recuerdo bien, ganaba Zinedine Zidane, que quieren antes a Zidane que a Xavi Alonso, por favor madridistas me me preocupáis mucho, yo creo que mejoraría mucho el juego, o sea yo creo que es como volver a traer en aquel momento a este a este entrenador, como se llama, a Mourinho a José Mourinho, yo creo que que este Xavi Alonso le daría un juego más 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 vistoso, más 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 ofensivo, creo yo también que el juego de Zidane o de o de Carlos Anchoretti, yo creo que a los modelistas os gusta mucho aburriros desde luego, no sé qué tenéis en la cabeza no entendéis de entrenadores aunque claro, a vosotros os sirve ya ganar con ganar y ya estáis servidos que os den las champions que tengan que ser y es lo único que os interesa pero vamos, yo creo que para sacarle el mejor rendimiento a jugadores como Ceballos como Avinga u otros en plan sacarle la parte no tan defensiva sino más ofensiva la parte más vistosa al juego creo que el mejor el mejor ejemplo para llevar a cabo esto es Xavi Alonso creo yo y luego el Fútbol Club Barcelona que como digo ganó el rayo y luego esta goleada esta semana increíble contra el Real Valladolid que bueno que es el Real Valladolid y tampoco es que por lo visto tampoco es que sea yo que sé muy 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 estable ese equipo creo que hace aguas por todos los lados cuando el momento que le rajaron que que los jugadores se pusieron como puñales el Valladolid se desquebrajó fácilmente y y fue el Valladolid de plástico ante nosotros o sea literal creo que el Madrid ya le aplicó la medicina pero ya con el Barça con el Barça se esca se escagachurraron los del Valladolid en fin no sé qué más decir seguro que me sale algo pero me da igual yo creo que ya con lo que tenemos aquí del análisis de la jornada yo creo que es suficiente para para darle fin al vídeo ya sabéis darle like suscribiros activar la campanita compartir el vídeo y nos vemos en otro vídeo